Saludos amigos del canal Dragón Rojo Imperial, me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este video donde les presento la figura de Darth Vader, fabricada por Funko Bob, basado en el concepto de los años 70 de Ralph McQuarrie. El gran artista que diseñó los prototipos de muchos de los personajes de Star Wars, incluyendo a Darth Vader. Aquí les pongo la versión de Funko Bob del prototipo setentero que esbozó Ralph McQuarrie del Señor Oscuro del Sith. Y para los que no conozcan estos diseños, la misma caja de Funko Bob de Darth Vader, al reverso viene una imagen de aquel diseño, aquel esbozo de este gran artista Star Wars, donde nos presenta a Darth Vader con un sable de luz color azul y una apariencia muy similar tal como lo conocemos actualmente. Cabe señalar, si ustedes buscan el boceto completo, este es otro sable de luz, donde viene luchando con Luke Skywalker en otra versión. Más que en otra versión, también en el concepto que se ideó al inicio de la creación de estos grandes personajes. Hay que aclarar que Funko Bob no es la primera marca de juguetes que saca una versión de Ralph McQuarrie de Darth Vader. Ya Hasbro, en su línea de figuras de 3 pulgadas 3 cuartos, hace más de 10 años nos mostró su propia versión. La cual aquí se las muestro. Y así es, señores. Darth Vader esbozaba al inicio no nada más un sable de luz color azul, sino nada más, también nos presentaba un blaster que cargaba y tenía una cartuchera o más bien un holster en su muslo del lado derecho donde guardaba su blaster. Y la marca Sally Shaw sacó dos esculturas o dos estatuas de este mismo personaje, claro que en una escala mayor, donde viene el concepto original, o sea, el de este dibujo. Pero, además de aparecer Darth Vader, viene luchando con Luke Skywalker. Vamos a enfocarnos en el Darth Vader concepto que nos evoca en este video. Y vamos a revisar primero la caja. Y vamos a pedir al Darth Vader concepto de Hasbro que nos acompañe durante este video. La caja, pues la tradicional caja de Funko Pop, del tamaño de las figuras generalmente de estas dimensiones de Funko Pop son de 3 pulgadas 3 cuartos. Si se fijan, casi son del mismo tamaño los dos Darth Vader. Bueno, la caja, color blanco, el tradicional logo de Star Wars, el número 426, Pop, el nombre de Darth Vader y aquí especifica que es la serie concepto. Y lo que ya todos conocemos que son cabezas, las grandes cabezas oscilantes bailarinas que se caracterizan los Funko Pop. El dibujo de la cara lateral derecha nos muestra la representación de la figura. Se ve bonita, color azul, también con el número 426. En la parte inferior, el nombre de Darth Vader y el concepto Series. Y un fondo color naranja. La parte trasera, hace rato vimos un pequeño vista de esta misma, que además de presentar el dibujo original del concepto de Darth Vader y la versión Funko Pop, tenemos otros 4 personajes versión Funko Pop de esta misma serie de concepto, que es Citroën Pugh, Artudito, Yoda y la misma figura que estamos reseñando. Y la invitación de que coleccionemos todos. Y la cara lateral izquierda, una ventana por la cual podemos ver una vista lateral de la figura, el nombre de Darth Vader, en letras grandes, el número y el concepto Series. Y la tradicional vista de la mitad de la cara, del rostro del personaje que representa o que hay dentro del empaque. Un close-up de la figura de la cabeza, de la gran cabeza. Lo característico es el azul metalizado, la cual está pintada o hecho en plástico, que con la luz brilla bastante y se ve bastante bonita. Sus grandes ojos saltones, color negro, medio ovalados, recordando los ojos de un extraterrestre tipo Aliens. Y la tradicional respirador de Vader. El resto del cuerpo está bien logrado, también en color azul metalizado, pero a excepción de las botas y de los guantes no brilla. El resto es un color azul mate, con los controles de los característicos de Vader en el pecho y su cinturón. Y lo más llamativo es su sable de luz color azul, su base color negra y el logo de Star Wars. En esta otra toma les muestro el cuerpo principalmente, es lo que quiero que vea. Vemos su perchera y las sombreras y la posición que tiene el brazo. Aquí tiene algo característico, que la articulación del hombro aparentemente se puede mover, pero no es así. Uno lo quiere articular y no se puede mover. Si uno usa demasiada fuerza lo va a romper y lo mismo pasa con el hombro del lado derecho. La padre también que se ve es la capa, puesto que se ve con movimiento al igual que el faldón. Aquí les muestro la cara trasera de la figura, donde podemos apreciar con mayor detalle color azul metalizado. Y vemos que la superficie no es una superficie totalmente lisa, tiene algunas irregularidades en el plástico. No está mal, no se ve mal. De hecho se ve bien, me gusta cómo se ve. La vista lateral derecha, donde podemos ver su mano sosteniendo el sable de luz. Y esta toma de cerca, podemos ver con mejor detalle cada una de las áreas de este Darth Vader. Que incluso, si se fijan, en el cinturón del lado derecho, también tiene esculpido un holster con el blaster. Tal como lo vemos en la figura de 3 pulgadas, 3 cuartos de Hasbro. La única diferencia es que el Darth Vader de Hasbro se puede sacar de la funda el blaster y ponerlo en su mano. Mientras el de Funko, pues es parte del cuerpo, del esculpido. Amigos del canal Dragón Rojo Imperial, los invito a que se suscriban a este canal. Y si yo lo hicieron, muchas gracias. De igual manera, si les gusta el video, denle like. Y si no les ha gustado, también denle like. Bueno amigos, ¿qué calificación le doy a esta figura de Darth Vader de Funko? Del 1 al 10, siendo 10 una excelente figura. Y 0, una pésima figura, le doy una calificación de 8.5. Y esa calificación se la doy porque es una representación concepto de Darth Vader y el color azul metalizado quedó muy bien. En general está bonita y sí te recomiendo que la tengas dentro de tu colección de figuras de Star Wars. Tal vez, si tú no eres coleccionista de Funko Pop, sí te recomiendo que la tengas puesto que son pocas las versiones que tenemos del concepto original de Darth Vader. Y las otras dos versiones que existen en el mercado, hasta donde yo sé que existen otras dos versiones, las cuales las comenté al inicio de este video. No sé si otras marcas las hayan sacado, si así fue, te pido por favor que lo pongas en la parte de abajo de este video. Bueno, las otras dos marcas, como les iba diciendo, pues son difíciles de conseguir y es obvio que a un precio caro. Entonces, si eres coleccionista de Star Wars en general, sí te recomiendo que la tengas por ser el concepto de Darth Vader original. Si eres conceleccionista de Funko Pop, también definitivamente debes formar parte de tu colección. Ahora, ¿es la réplica definitiva de esta versión de Darth Vader? Pues obvio que no, ¿verdad? No lo es. Ahora amigos, les doy las gracias por ver el video. No se olviden suscribirse a este canal, denle like. Si tienes algún comentario que hacer, ponlo en la parte inferior del video. Y comparte el video con tus amigos para que conozcan esta versión de Darth Vader. Saludos a todas y a todos, a todos y a todas. Nos vemos en la siguiente revisión. Gracias.